¡Fuera! a través de los 10.20 de la AM y los domingos en vivo en directo a través de Teleantioquia TV en grande bueno esta corbata negra es estamos adoloridos de luto prácticamente esa humillada que le pegó anoche el Tolima al Atlético Nacional tiene adolorido a los antioqueños señor Almirón señor Almirón que a esta hora no sé si ya presentó la carta de renuncia o no ha presentado la carta de renuncia porque anoche lo primero que hizo cuando se terminó el partido fue irse a meterse debajo de las nahuas de y Antonio José Ardila salió y se pisó, se perdió el estadio no le dio la cara a la prensa no le dio la cara a los hinchas no sabemos a esta hora cuál es el pensamiento de Atlético Nacional con respecto a la eliminación y fuera de eso no le dio la cara a los penaltis cuando empezó a cobrar Nacional los penaltis el tipo de espaldar a jugada ¿qué es eso? eso hizo el técnico Almirón entonces esa humillada que pasó al Atlético Nacional que hace años no la pasaba después de tener el tiquete en el bolsillo se lo dejó sacar por la mala escogencia de la nómina porque le dio muy malos partidos porque no tuvo el carácter tampoco de decirle quién debe cobrar ahí muestran que él decía a ver quién va a cobrar hágale ahí ahí le tocó a a ir o decir usted, usted, usted y usted mientras en el Tolima seleccionaban la lista no sé estaban allá todos abrazados oraban estaban en comunión había colonia entre los jugadores los de Nacional dispersos como ovejas sin pasto por lo menos uno ve que en todos los equipos así sea el grito de eso que quedan todos ¿a qué venimos? ¿a ganar? ¿a qué venimos? nada, no cada uno por su lado y el que dio daba las tribunales era usted, usted y usted adiós cobra lo admiró un grave eh sí llevó a Nacional se perdió el cupo a la Copa Libertadores señores y se perdió el cupo a la Superliga por ahora ahora se los puede recuperar Nacional si es campeón a final de año ¿qué tiene con qué? porque Nacional es el mejor equipo de Colombia es que uno le pone a comparar al Tolima con Atlético Nacional Nacional es un equipo de 100 millones de dólares contra el Deporte Estónima que es un equipo de 100 millones de Bolívares nada el arquero Fernando Monetti 1037 militos sin recibir gol en el Atanasio Girardot y anoche se hizo dos super golazos 35 partidos Nacional sin perder en el Atanasio y en la final en el partido que no podía perder perdió entonces son cosas que tenemos que analizar muy seriamente qué va a pasar con el Atlético Nacional y qué va a pasar con el técnico Almirón porque como le digo Nacional es un equipo que hay una diferencia si usted coloca en la balanza Nacional y al Tolima nacional obvio que desestabiliza la balanza lo va a poner en dólares para no asustarlos pero mire la diferencia el arquero Montero del Tolima que fue el gran héroe de la jornada es un arquero de 2700 dólares mensuales mientras el otro se acerca a los 50 mil dólares mensuales así de sencillo noten la diferencia pues entre uno y otro bueno estamos dolidos a mí sí me dolió que eliminen como me dolió la eliminada del Medellín porque yo esperaba final paesa pero bueno entre los que llamen esta noche a nuestras líneas 232-4604 y al 01-8051-50 aquí sí vamos a estar sorteando los zapatos que entrega esta noche Fusion Tienda todo a crédito 50 inicial espectaculares zapatos Convert tienen que llamarnos a nuestras líneas telefónicas para participar estaremos entregando el balón de Wplay.com y suscríbase a Wplay.com slash registro slash rafagol y participe de este premio y vitrinas de lujo en la era mundial como estamos en el mundial ahora el que no juegue fútbol en el mundial está grave o no vea fútbol le vamos a regalar el balón de vitrinas de lujo 10 años de garantía y ahora sí vamos a la polémica vamos al debate y en la mesa el hombre que está monitoreando el chat e interactuando con los cibernantes para que hagan las preguntas que ahora vamos a responder les presento a Don Elkin La Bob Hola Don Rafagol el saludo muy cordial para usted para mis compañeros de la mesa televidentes internautas el saludo muy cordial faltan 3 días 12 horas 23 minutos 55 segundos para que inicie el campeonato mundial de fútbol Rusia 2018 donde estará Colombia la pregunta pensando en grande porque ya estamos en modo mundial ¿cuántas veces y en qué años ha estado Colombia a través de la historia en los campeonatos mundiales de fútbol? ahí está la pregunta muy sencilla por parte del mundial de fútbol y el equipo colombiano ¿se pierde una final con el equipo atlético nacional? es que no se pueden ganar todas la historia dice que Nacional llevaba consecutivamente 9 finales ganadas en el torneo profesional colombiano duele y la forma como se pierde es lo que más le puede oler al hincha del equipo atlético nacional el arquero Monetti con los errores el técnico la mala selección si fue el o Dayro Moreno de jugadores que cobraron la definición desde el punto penal las determinaciones no acertadas como Dayro Moreno en un contragolpe donde no sé si es que no se sabe el reglamento entrega un balón a Lenis que está en fuera de lugar para el segundo gol y la victoria final de Atlético Nacional una cantidad de situaciones y es cierto el técnico Admirón la ambarró el día de ayer pero yo hago un análisis si Juan Carlos Osorio en el primer semestre que no llegó a la final del fútbol colombiano lo hubieran sacado porque fracasó ¿qué estaríamos diciendo ahora? porque a Osorio le dieron ese semestre no le fue bien le dieron el otro y en el otro comenzó a ganarlo todo con el equipo Atlético Nacional a mí me parece a mí me parece que Almirón ha hecho cosas interesantes y para quien habla debe continuar deben salir algunos de los jugadores algunos de los jugadores porque tal parece que no hay cobinonía con el técnico pero cada quien opina entonces el Real Madrid cuando no quede campeón que lo saquen a todos señoras y señores felicitaciones al Tolima un equipo de hambre un equipo con un técnico que le puso la mente a los jugadores durante todo el campeonato Don Rafael Gólez decía ustedes pueden ustedes son capaces ustedes no ganan tanto como los demás pero a punta de lechona fueron campeones del fútbol colombiano y del Medellín hay que escoger buena cabeza un buen técnico para el equipo rojo a veces hay que invertir Don Rafa Golinares Bueno proseguimos en el super debate de los temas polémicos del día y ahora si vamos a la candela vamos al debate el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al Hotel Dan Carton amabilidad y excelencia la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton un hotel cinco estrellas una vitrina de lujo 10 años de garantía exhiba únicamente con lo mejor que vitrinas que diseños que estilo que colores que vitrinas hermosísimas esta vitrina debe estar en su negocio en el centro comercial Metro V con local 107 y el PBX 448-23-88 y estamos a esta hora claro con marketing deportivo líderes 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 en mercadeo deportivo allí tenemos activación de marca patrocinios mega eventos derechos de televisión usted nos contacta al 444-6529 en Global Sport y a esta hora estamos con Corby la nueva era del vidrio nuevo producto cielo raso en PVC único en Colombia y usted lo puede pedir al 448-0620 con la tecnología de punta Corby y donar sangre unete a Cristiano Ronaldo y a la Cruz Roja colombiana seccional salud de Antioquia y done sangre porque podrá salvar tres vidas visita el banco de sangre ubicado en la avenida Guayabal de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 y 30 de la tarde o consulte los requisitos para donar sangre en www.sientelafelicidad.com bueno y seguimos en el super debate ahora si vamos al debate vamos a la polémica vamos a presentarle al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre frente con la verdad no se le ruga ni le tiembla la voz para decirle cuantos pares son tres moscas pero hoy tiene arrugado el corazón por lo de anoche y yo sé que a Luciano le duele y lo siente porque él es genéticamente verde y una humillada de estas una plancha de estas a cualquiera de las duele dejaron inaugurada la fiesta una fiesta tan linda ola como hasta el bus vea el bus que iba a salir nacional noche vealo ahí tenían listo este era el bus de anoche con el que iban a salir listo vea el turibulo tenían listo hermano para darse el pantallazo para recorrer toda la ciudad porque el año el título pasado llevaron el bus el de los vidrios oscuros y el bus pasó por toda la ciudad y nadie vio a nadie bueno don Luciano buenas noches bienvenido buenas noches señor director buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe nos va a salvar cuando usted dice estamos de luto le agradezco mucho pero es que estamos aquí en este en este set yo soy antioqueño es mucha gente estamos de luto aquí es mucha gente ahorita viene el chistecito del pañuelo que me van a entregar para que llore yo si estoy llorando porque a mi no me da risa que mi equipo pierdo una final como la perdió ayer yo si estoy llorando y yo sé que aquí hay gente que está gozando porque en sus redes sociales han vuelto la eliminada de nacional una fiesta total vamos a ver si ahora cuando hablen te van a salir a decir ay estoy de luto estoy triste triste de que van a estar tan felices porque eliminaron a nacional yo si estoy muy triste demasiado triste pero en medio de la tristeza tengo una esperanza muy clara que jamás en lo que resta de mi vida volverá a ver campeón alto lima y en lo que resta de mi vida antes de acabar este año veré campeón al atlético nacional con nada no mira claro y resulta que ayer se perdió si pues esa es la competencia esa es la competencia se perdió en francalí porque fuimos más que el tolima allá y acá se perdió en francalí y bueno tolima aprovechó un momento muy bueno por gamero bla 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 pero yo en mi equipo nacional no tendría jamás ni a gamero ni a ninguno del tolima para que también vamos siendo como claritos pues de manera que rafagol su solidaridad me aplancha mucho más en este aplanchamiento que tengo pero no sea tan generoso decir estamos tristes aquí habrá gente que está triste aparte de mí de usted ayer aquí habrá gente triste ayer la soberbia yo pensaba que la soberbia era solamente ayer lo escucharon a él soberbio soberbio que el tolima que el tolima no vuelve a ser campeón no vuelve a ser campeón ese es un conformismo tuyo no 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 es que no de argumentos quiero argumentos yo en las redes sociales aclaro no he escrito nada no he escrito nada lo voy a decir todo esta noche todo lo voy a decir yo no te tengo que dar a vos argumentos de nada vos no sos quien vos no sos quien para pedirme explicaciones pero hace 8 días dijo sobre atlético nacional ponganos la 17 la 17 ya está cocida eso dijo el domingo ah no y rafagol muy querido y se quedó muy triste la corbata negra pongase la corbata de color yo hoy me pongo la corbata negra contra mi voluntad papito por no dañar la mesa por no dañar la mesa así de sencillo y resulta que yo hermano le da más pena a una vaca cuando la ordenan que a mí así de sencillo primero no lo he presentado y usted toma esto para saldo y ya ya espero espero no se va a ir por las ramas pero si tengo verdades para decir esta noche así que no se vayan le voy a decir una cosa señor Osorio si usted tiene cosas para decir si hay otro que está pagando los demisores no se vayan mire si usted tiene cosas para decir no se va a hacer sacar la roja porque se va a quedar sin decirlas frene su lengua a ver dale señor Osorio no te desgastes que le hinché a la sanonita ni de tus consejos ni de te algo como está de contento está feliz y no solamente es él a mí me mandaron un montón de redes sociales de gente de aquí muy contenta no es solamente es él que conste yo voy a ver ahora si van a seguir a decir también que está triste pero yo le pregunto señor José la van a mandar redes sociales si usted no maneja eso pero me informa mis amigos por la llamada que entra y sale de mi teléfono de este vulgar teléfono de 20 pesos el problema mío es ese el problema mío es ese que me informan todo pero el problema mío no es que ay Osorio nos va a decir lo que tenemos que hacer yo quiero aclarar a mí me gusta que ande con la verdad este teléfono no es de 20 pesos le costó 49 mil pesos eso no eso no eso no es pues eso es una charada que enseguida ya sé lo que va a decir le va a echar la culpa al árbitro póngale cuidado para mí en este momento esa charada no cabe si es cosa no me deja hablar pues porque como él ya es a la ley de nacional él es el representante de nacional y ya ya no va a decir lo que tenemos que hacer punto uno Almirón no debe irse del Atlético Nacional porque Almirón ha hecho una muy buena campaña con nacional y por qué le cayó muy buena campaña porque eso es el fútbol como diría Aguilar esa es la competencia no le faltó muñeca esa es la competencia faltó y qué y le faltó y muñeca y qué y si es lo mejor que Tolima perdió es que esa es la competencia y ese es el deporte no podemos caer señores directivos del nacional cometiendo el error de cambiar técnico cada semestre porque pierde no podemos caer en eso que otros hagan eso es problema de ellos pero nacional no puede caer en ese lío segundo punto yo estoy seguro que daremos una vuelta olímpica este año de eso estoy absolutamente convencido papito papito hábleme del presente no hombre por dios ya o sea cálmese cálmese este tipejo qué hombre futuro futuro no lo hemos vivido papito a ver hermano aplica el reglamento puedes ya le voy a dar la palabra a usted aplica el reglamento que el sujetillo no deja hablar hay que echar al mirón ya sabemos la misma carreta es que la cuestión está tiqui técnica bueno es que ocúpate de tu problema porque es que yo tengo una diferencia hace ocho días estabas eliminado y muerto de la risa porque hiciste echar al señor Escalvo muerto de la risa el domingo no lo habían echado veloza estaba feliz porque el señor Escalvo ya ha sido eliminado estaba feliz y porque le preguntás a veloza es que es tu consueta estoy muy enterado es que es tu consueta porque el grupo soy el más enterado papá yo sé que es tu consueta y te comparte todas tus dichas y desdichas yo sé que es tu consueta Osorio vea lo vea está muerto de la risa claro eso es lo mismo que exterioriza en todas partes vea lo vea vea feliz mire voy a terminar voy a terminar no vivo amargado vivo feliz voy a terminar no pues te felicito esa felicidad que mantene sí claro claro vivís tan feliz que no me hagas hablar vivís tan feliz veloza vivís tan feliz veloza no se dañe el ratico bueno y voy a terminar diciendo que Osorio hable la barbacha que quiera le vamos a sacar a este sujeto le vamos a creer él nos va a decir pauta pauta de lo que debemos hacer nos va a dar cartilla de lo que debemos hacer yo estoy muy triste pero a pesar de mi tristeza no destrozo lo que está tan bien construido que se llama Atlético Nacional bueno González ahora sigamos con Gustavo Osorio mire ayer se presentó o se repitió la historia de Primera de Samuel ¿sabe cuál es? David y Goliat ah David y Goliat y David derrotó a un gigante con una flecha con una cauchera y cinco piedras y ayer autónima con dos buñuelos y un banano eliminó a Nacional el buñuelo y el banano ya ven el pañuelito vea que está el pañuelito ya ven el chistecito no trajo pañuelos no trajo pañuelos ay mira aquí tengo un pañuelito para usted porque yo si sufro por mi equipo porque mi equipo no es mi negocio yo a mi equipo si lo quiero y lo llevo aquí metido en esta piel él lo tiene de negocio para hacerse lo importante el cerebro el pobre Medellín no traje pañuelo hoy aclaro porque ya el río Medellín se inundó demasiado con las lágrimas de de pero saben una cosa pero traje como 50 verdades traje como 50 verdades de lo que pasó ayer de lo que pasó ayer en el atanasio de Girardot mire que chistazo en los ojos mire ríe que chistazo no ríe que verdad ríe por no seguir llorando río de tu chiste río de tu chiste pero vas a enseñarnos a nación lo que tenemos que hacer empezando con un chiste no esperemos a ver que argumentos tiene él de nada que va a tener pero déjelo a ver nada yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé si los directivos vayan a echar al mirón pero si voy a decir unas verdades mire al mirón al mirón si lo estaba pasando como alambrado caído la figura del Tolima Villa Abragueri tenía que haberlo excluido en el entretiempo porque es que no puede ser que yo como técnico priorice priorice la fuerza a un hombre que me va a ganar con la técnica y el talento esto no lo sabe González porque González de fútbol pocón pocón esto es pura táctica esto es pura táctica lo que voy a hablar pues si usted echará a rescaldo con toda tu táctica entonces el nuevo técnico del medellín al primer tiempo saco a ese grandote de Bragueri porque ese no era capaz con Villa y eso lo tenía que haber detectado el señor al mirón segundo error de al mirón Lenis no podía cobrar no podía cobrar un penal eso lo hicimos todos en la televisión de radio tercer error del señor al mirón meter a Zúñiga mire Zúñiga fue el hombre que en gran parte con él se perdió con él se perdió el título porque a él le aumentaron como tres minutos mire cinco minutos se perdieron por eso no estoy de acuerdo con algunos hinchas que fueron casi que a pegarle al árbitro y hay un video cuando sale el carro del árbitro Luis Sánchez que entre otras cosas se equivocó para ambos lados porque no me pueden decir que no hubo un penal tan grande contra Roballo cuando Roballo le hace al árbitro así hermano le está señalando que hubo penal y el penal le anula el gol a Vladimir que era un gol legal en el minuto 46 hubo gol legal de Vladimir y el tipo lo anula y después le compre con el penal y otro oiga entonces Zúñiga que es un irresponsable de marca mayor que va a atalar a Villa a Villa tiene mucha culpa en los cinco minutos y ahí es donde se pierde el partido en la reposición cuando el árbitro pita 90 más cinco entonces cáiganle a esos señores por irresponsables como también cáiganle al super goleador Dairo Moreno lo tengo como super goleador pero ayer se equivocó no conoces el reglamento viejito no lo conoces gambeteate al arquero gambeteatelo mínimo te comete falta o rematarle por encima hermano no podías pasarle la pelota a Lenis la jugada no podías pasarle la pelota a Lenis no podías porque es desconocer el reglamento ni siquiera agrego que fue fuera de lugar es que no conoces el reglamento solamente había un jugador en la portería de Tolima porque el árbitro el arquero no estaba así que Nacional no aprovechó todas las gabelas de Tolima y Tolima un equipo humilde mientras había tanto soberbio en la cancha esa fue parte de la victoria de Tolima la humildad se arrodillaron antes y después porque es muy fácil ya con el diario del lunes darle gracias a Dios le dieron gracias a Dios antes 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 de antes de pero los señores soberbios de Nacional no si se arrodillaban de pronto está hablando San Osorio si se arrodillaban el rey de la humildad al darle gracias a Dios el rey de la humildad a lo mejor se les dañaban las rodillas el que echa a los técnicos de Medina ahora no humildad y hombre es increíble es increíble que la charla técnica oiga la charla técnica el que echa a los técnicos de Medina para los cobros oiga la charla técnica para los cobros la haga el señor Dairo Moreno él señaló Enrique Bad Boss después de mí yo soy el primero y el cobro del primero después dijo va el tercero en los cobros el tercero fue Lenis Lenis ah el que votó imagínese Lenis después de Enrique Lenis y luego Vladimir Marín que también Vladimir Hernández que le tiró Vladimir Hernández que le tiró una masita al arquero entonces entonces hay muchos responsables no solamente es Almirón no solamente Almirón y responsable González González que el domingo aquí vendió la idea señores hinchas pónganse ya la 17 claro póngale a la estrella la número 17 estoy de acuerdo y rapagó la vendió y la voz hasta el minuto 93 hasta el minuto 93 el señor Dairo Moreno tenía la estrella bueno me voy a saludar y la otra y la otra y la otra Enríquez que fue a arreglar los premios se desfasaron Enríquez y me acuerdo de Enríquez porque él dijo un día con entonado acento nosotros necesitamos que nos dejen ir el 10 a vacaciones como quien dice no les interesaba es que hay que hacerle recorderis a los jugadores así que el ciclo de Enríquez creo que debe terminar el ciclo de Magneli creo que también va a terminar porque creo que va para Junior y así por el estilo hay jugadores que creo que se les ha acabado Don Augusto Averosa Don Ravagol ¿Qué tal? La felicidad Ah, ah, ah Palito Ortega Ese es Palito Ortega Ese es Palito Ortega La felicidad Ya con ustedes tranquilo Y si querés te digo ¿Por qué estás tan feliz? Deben salir jugadores del Nacional debe salir el técnico ¿Qué piensa usted después de esa vergüenza? De esa humillación De esa derrota propinada por Tolima Tolima felicitaciones fueron campeones pero esa derrota para Nacional ¿Quién paga los platos rotos? Ya voy a hablar de la felicidad y voy a hablar de quienes deben pagar los platos rotos Antes permítame decir que Nacional lamenta esta tarde la muerte de uno de sus técnicos se había especulado que había sido Jimmy Arango la persona que le atropelló un vehículo pero luego se aclaró en las horas de la tarde que fue un técnico de la Sub-15 y un Alex Rendón cerca a la sede del Atlético Nacional fue atropellado hoy en Guarne en Guarne junto a la madre de un chico de esas categorías lamentando Atlético Nacional y por supuesto el público general del fútbol esta muerte de este técnico Atlético Nacional Ahora lo otro me parece me parece increíble y quiero felicitar a pesar del dolor que tiene hoy el hincha Atlético Nacional porque no han reaccionado ante los memes en los medios de comunicación en los Whatsapp todos los mismos hinchas de Nacional que le mandaron a los de Medellín hace ocho días con la eliminación del Tolima hoy se los devuelven de Medellín a Nacional de Millonarios a Nacional de Santa Fe de la América eso es una guerra pero me parece muy chévere una guerra entre comillas pero me parece muy chévere la forma como el hincha Nacional ha aceptado esos memes en fin fracasó Atlético Nacional uno se pone a pensar hombre el tema de las estadísticas que como decía Lillo las estadísticas son como las tangas dejan ver todo menos lo más importante entonces comenzamos a hablar 35 partidos invictos del local Atlético Nacional 1.071 minutos sin recibir gol el arquero Monetti 8 finales consecutivas ganando todo eso está muy bien pero el mismo Almirón decía las finales son para ganarlas por momentos hay que jugarla y por momentos hay que apretar y el segundo tiempo de Nacional no lo apretó el primer tema me parece muy aceptable el segundo tiempo no equivocado motivos el arquerazo falló en el momento decisivo el primer el primer caos del Atlético Nacional segundo lo de Braguiri no puede ser y estoy de acuerdo con con Gustavo cuando como coloca como coloca a Braguiri Almirón y es falla de Almirón no es de Braguiri ante un Gortanavis estaba mafra la repetición hasta las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana me quedé viendo estaba mafra estaba delgado habiendo las generales naturales y antes no le digo un tercero que es Velasco habían 3 laterales zurdos naturales y se y 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 la defensa central supremamente pesado y ahí fue un error eso fue un hueco Atlético Nacional sobre ese punto sobre Sebastián Pérez por ese interés que tiene nosotros la poca efectividad de los goles en el Atlético Nacional eso fue otro de los puntos que fregó Atlético Nacional 27 goles en 25 partidos no no hubo efectividad en la delantera del Atlético Nacional y los tiros penaltis por supuesto como es posible que repone a a a a a a a ejecutar a a a ejecutar a Lenis cuando no hace un mes y medio se tiró un penalti contra el Bolívar en la paz y eso fue lo que le anímicamente bajó a ese muchacho que no se pudo volver ahora Rafa usted dice lo de Almirón es que el tema de resultados de Almirón el segundo fracaso el primero contra Millonarios en el mes de febrero hace cuatro meses ahora el segundo fracaso y no le estamos sumando el tercer fracaso que traía de ser subcampeón porque perdió con la nula final frente a un equipo brasilero pero de todas maneras ese es otro tema el resto es que hay que analizar con pinzas los jugadores que pasaron el examen y no pasaron el examen de aquí en adelante mi estimado Rafa gracias Velosa por ese interés que tenés en nosotros con mucho gusto con mucho gusto con mucho gusto te echamos incienso te prendemos pelitas ¿qué tal esto? seguimos en el debate don Juan Diego Juan Diego Arroyave usted vio el partido estamos hechos a ver a ver ¿por qué perdió Atlético Nacional el título que ya se dejó sacar la estrella del bolsillo ¿quiénes son los responsables de la hecatombe de la noche anterior? don Rafa ¿qué tal? un abrazo especial para usted para todos los televidentes y me parece que a la hora de las evaluaciones después de este tipo de situaciones con un equipo como Nacional que es confeccionado para protagonizar torneos para protagonizar siempre la liga colombiana hombre uno a la hora de estos balances se encuentra con situaciones no quiero comentar más en la interna del equipo ¿será que había problemas internos en cuanto al tema del técnico con jugadores? ¿se pararon pues? sería o sea por eso lo digo yo muy claro que no quiero meterme en eso porque es que más lo miro por el lado deportivo y hay que mirar ciertos aspectos que se presentaron me parece que miraron al Tolima con otros ojos creo que no pensaron que el Tolima fuera a lastimar de la manera que lastimó en el último minuto prácticamente era un gol que le daba el paso al equipo tolimense al color de los 12 metros y hombre no sé el técnico donde se nubla porque también hay responsabilidades uno mira tantas cosas el árbitro Luis Sánchez no hay para cuestionarle situaciones pero si hay dos dos fundamentales una 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 situación una situación yo le quiero hacer una pregunta a Juan Diego mire Juan Diego si él pita el pen no si él valida el gol del minuto 46 del primer tiempo y Nacional lo hace usted como cree que Tolima si Tolima si hubiera tenido la resiliencia para verse nuevamente levantado ese golpe en el minuto 46 a ver Rafa yo para allá para allá iba precisamente porque es que esa es la jugada que marca el primer punto negativo del árbitro porque es que se le cuestiona que había faltas muy claras contra Nacional y él no las pitaba había faltas del Tolima y él sí las pitaba ahí comenzó como un cierto manejo del partido en contra del Atlético Nacional y tenemos que ver esa jugada influyente donde Bainir Hernández hizo ese gol y se lo anulan por un fuera supuesto fuera de lugar y creo que ahí eso es determinante viene un penal viene un penal también contra Robayo que es muy claro entonces son jugadas que no solamente perjudica a Nacional sino que perjudica también al Tolima pero yo miro lo deportivo por ejemplo el técnico Almirón cuando saca a Lucumí ¿quién inició la jugada de gol de Nacional cuando lo hace Bainir Hernández? inicia Lucumí para Lenis o sea Lenis estaba Lucumí en un gran partido influyendo por su zona para entrar a Reinaldo Lenis que todos sabemos el nivel tan pobrísimo de los últimos compromisos de Reinaldo Lenis entonces para un partido de estos si viene al Tolima ¿para qué razón iban a meter a Reinaldo Lenis? yo sí creo y yo sí quiero ser muy claro para mí era más importante Lucumí en el partido que el mismo Reinaldo Lenis esa variante no era para el técnico Nacional la otra variante un jugador como Magneli Torres que estaba mal o que no estuviera o que no estuviera caminando pero en un pase en una jugada aislada podía haber resuelto el partido también y es un jugador de charreteras de bagaje entró al Doleado Ramírez que también tiene su experiencia pero que en los últimos partidos no ha pasado absolutamente nada con él entonces viene el segundo error y el tercero el partido el juego como tal que pedía no a la presencia de un jugador como Braguieri defensor central ubicado como lateral pedía más un jugador de más salida de individual ese era el partido para mafla entra a Zúñiga le estoy diciendo mi posición de Gustavo le pido estoy diciendo mi posición de Gustavo es que yo no tengo que repetir lo suyo estoy diciendo lo que ya dijo estoy hablando de lo que yo pienso y lo que yo veo desde el juego y el juego pedía eso usted lo dijo usted lo dijo bueno yo no necesito que me den libreto ni que me den nada es que le he dado mi concepto y pido que me respeten mi concepto aquí se le respeta la palabra señor Osorio a usted nadie le dice lo que usted tiene que decir bueno a veces González le da cartilla ¿qué dice? de fútbol no me da cartilla jamás a ver el gitano de la sabrosura el gitano del sabor gitano se le dividió bueno ya silencio un momento gitano se le dividió el equipo internamente al técnico al mirón no no buenas noches señoras y señores es un placer saludarles he escuchado detenidamente las expresiones las elucubraciones de mis compañeros que saben de fútbol mucho 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 como ustedes bien los conocen y he encontrado que hay unas palabras subjetivas las cuales respeto pero que no comparto eso de decir que hombre que el deporte es Tolima es un equipo de dos pesos se me antoja que es salido de tono eso de decir que es un equipo de hambre es también un poco irrespetuoso señoras y señores ustedes que vieron los partidos no vamos a desconocer que el deporte Tolima fue si no el equipo más regular del torneo uno de los mejores el mejor fue Nacional Aguilar del torneo miren ustedes el deporte Tolima viene aquí con el señor Gamero y le pinta la cara al deportivo independiente de Medellín esto no es una invención mía se hace campeón pintándole también la cara en su casa aquí mismo en el estadio Atlético Nacional y hemos desconocido olímpicamente el fútbol que el señor Gamero con su muchacho puso en el terreno de juego eso es egoísmo mis queridos hermanos mis queridos amigos el Tolima jugó fútbol a tal punto que ganó el partido o no ganó el partido ganó el partido jugando fútbol Gamero un técnico de experiencia de humildad lleno de humildad vino a lucharse el título porque sabía que trabajándolo esforzándose podía conseguirlo la fe que lo consiguió esto fue un encuentro entre la soberbia y la humildad como creo que algunos de ustedes lo pudieron haber notado llegaron los muchachos del Atlético Nacional ganadores pues ya somos los campeones y vamos por las otras estrellas Gamero sabía que esto incidía directamente la psique de los elementos cuando no sabe manejarla y le dice a su muchacho nosotros no somos nada vamos a reventarnos en el terreno del juego y vamos a demostrar que somos capaces y eso se hizo mis queridos amigos aquí esto mire el fútbol es las oportunidades que hay que saber aprovechar la lo que le estoy comentando los errores y las virtudes hombre que se cometieron errores de Atlético Nacional se cometieron errores que el Tolima aprovechó eso se rueda por virtud digamos y no por suerte logró los tantos con los cuales hoy es campeón así que no demeritemos la acción de estos muchachos que la lucharon que la hicieron y que definitivamente son hoy campeones merecidos del fútbol profesional colombiano que si se le había dividido el equipo de Miró señoras y señores yo no creo que el nacional se haya dividido por nada que los futbolistas lo dieron en la medida en que podían darlo no fueron capaces de superar el deporte de Tolima y perdieron el título simple y llanamente eso fue lo que yo vi gócense el super debate bueno muy bien gitano cuando yo digo que yo estoy diciendo es que el nacional es un equipo mucho más costoso por nómina que el Tolima pero le decía le decía mire 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 y coloqué el ejemplo el nacional es un equipo de 100 millones de dólares el Tolima de 100 millones de bolívares le coloqué el ejemplo cuánto se gana el arquero del Tolima porque lo sé lo averigüé yo hablo con conocimiento de causa el arquero del Tolima se lo puse en dólares para no decirle en pesos es un arquero que gana 2700 dólares al mes el otro gana casi 50 mil dólares al mes esas son las diferencias Gamero es un tipo un técnico el técnico del Tolima Gamero es un tipo que gana 7 mil dólares al mes el otro gana más de 100 permiso esta pausa ya regreso ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en Grande la alcaldía de Envigado el área metropolitana del Valle de Aburrá y el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA te invitan a participar en la convocatoria del programa Productividad Sostenible 2018 con el objetivo de fortalecer la competitividad y sostenibilidad de tu empresa los cupos son limitados inscríbete en www.cta.org.co o llama al 444-2872 extensiones 122 o 162 vivir mejor un compromiso con Envigado para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quien va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a Wplay.com Wplay.com autoriza con juegos y por qué no unos tenis un perfume una camisa un videojuego unas gafas una tablet una gorra o hasta un reloj del 7 al 17 de junio disfruta en Medellín las promociones donde ahorras y tus compras se multiplican días brillantes diamante para comprar y estrenar de una la sociedad hidroeléctrica informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango no están solas la gobernación de Antioquia EPM las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web de www.epm.com.com Hola soy Ricky Recargas tu amigo en gana para que te recargues de todo porque con cada recarga acumulas puntos sonrisas gana además con la factura tu recarga segura y recuerda que en gana te recargas con Ricky recargas porque cuando te recargas con Ricky recargas te recargas de eso haz tus recargas móviles en gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti gana cerca de ti Hotel Quimbaya en San Jerónimo a solo una hora de Medellín un lugar ideal para el descanso los eventos y el entretenimiento Hotel Quimbaya donde lo más importante es usted sigue viendo el superdebate por Teleantioquia TV en Grande Bueno proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día y vamos con los hinchas de corazón al final del partido a ver que dijeron los hinchas de corazón sobre la hecatombe la humillación que vivimos a nosotros en el Atanasio y en el Atanasio no siempre se puede ganar un estadio lleno un estadio bonito una salida espectacular y saludamos el hincha de corazón el hincha de nacional el que siempre es campeón el que siempre gana Verdolaga ¿qué pasó hombre? Muy triste hombre es que como no aprovecha que nos dejan el arco solo solo ahí prácticamente perdimos perdimos pero bueno no siempre se puede ganar ahora ¿qué vamos a hacer? Usted va para el mundial ¿no? Si, si Dios quiere vamos a acompañar a la selección Colombia muy triste pero ya me voy contento porque voy a apoyar a Colombia ¿Me trae una rusa pues? Claro que sí ¿Usted qué dice del partido joven? No, muy triste pero siempre alentando al verde con fuerza Fuerza positiva señor Bien como no un partido que es algo muy fácil en defensa mal planteado tenemos que ver el resultado pues es perder A ver usted ¿qué dice del partido? No, no, no lo ganó no lo ganó Gamero y el Tolima muy bien planteado y bueno una próxima A ver señor ¿usted qué dice? Oh la teníamos la teníamos pero excelente nacional nos seguimos apoyando donde vaya somos hinchas de corazón ¿Usted qué dice? No hay arquero 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 no, gravísimo ¿cómo es que nacional le hace esto a 45 mil espectadores? el último penalti lo regaló lo regaló regalado señora que Dios me la bendiga no siempre puede ganar los veo todos los domingos todos todos los domingos me están noche viéndolos a ustedes fuimos para liquidar y no fuimos capaces y el Tolima se preparó para los penaltis y nos ganó ¿usted qué dice? No, el quién aburrido hermano nos quitaron todo de la copa nos sacaron el invito del arquero de la maya menos vencida lo habíamos perdido durante todo el semestre ya lo último faltando pues como tres minutos ¿usted qué dice? No importa seguiremos siendo la mejor hinchada fueron errores pero no importa soy del verde soy feliz siempre van a ganar los partidos besa esa camiseta hombre que vale mucho hincha de corazón de nacional ¿qué pasó? No, la voz yo pienso que ese resultado en Ibagué nos afectó el equipo muy pasivo muy tranquilo muy confiado y Tolima jugó bien hermano hay que reconocer ¿usted qué dice? La voz muy responsable en el cobro de los penaltis no tenemos que llegar allá poner un jugador en el tiro de esquina y jugadores profesionales no pueden hacer eso la voz ¿usted qué dice? ya yo digo que Maneli Torres que se haga un ladito Aldo Leo Ramírez entró el equipo creció Vladimir Hernández nos salva la papeleta para venir a votar ese penalti no hombre no es justo ¿de qué dice joven? la voz de proteína abogada irresponsable es Úñiga que nos deja con 10 señoras y señores un aplauso para ustedes ustedes siempre ganan los partidos son hinchas de corazón del equipo atlético nacional Rafa ¡Gol! 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 bueno proseguimos en el superdebate señor González conclusiones como ya montaron que sí que el protagonista que es el señor árbitro como cosa rara cuando juega nacional no le pita un penalti a Roballo pues hombre es que el penalti de Roballo puede que se meta puede que no se meta el gol de Vladimir se metió y figurón de la cancha como siempre el señor Luis Sánchez y no ha hablado mucho del árbitro porque para qué es llover sobremojado es llover sobremojado a unos tipos que se creen más importantes que los verdaderos artistas del espectáculo pero no puede ser que uno piense que haber ganado de visitante sea problema que el inconveniente es haber ganado de visitante haber ganado de visitante le daba a Nacional el plus de que entrando a la cancha era campeón yo del bolsillo no me dejó sacar eso yo admiraba a Admirón oiga admiraba a Admirón hasta antes el último partido el último partido así la embarró hace unos cambios de posición por posición en cambio Gamero hace cambios de jugadores y varía en un sistema saca un volante armador entra un puntero izquierdo saca un volante recuperador entra un delantero o sea ahí se ve la intención realmente de quien quería realmente ganar el compromiso con todo y lo que pasó en este partido me parece que hay que tampoco echar y llorar porque lo de Nacional ha sido muy exitoso Nacional le ha entregado a su hinchada glorias y creo que de pronto para el Tolima una segunda estrella era buscándola buscándola en este compromiso frente al cual bueno así de pronto Gustavo me dejó el programa muy difícil porque así asistir amarilla roja ni nada amarilla para el señor Oscar no ya ya ha llevado amarilla roja roja amarilla roja llame a la policía ah dos amarillas ah bacanísimo yo ya lo he amonestado yo ya lo he amonestado yo ya lo he amonestado si lo he amonestado devuelva la cinta seguridad 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 que tal este que no que no le sacó amarilla para que lo saquen y se camufló presento excusas porque yo creo que no le ha sacado amarilla pero si el señor ya tenía amarilla tiene que ir roja que pena por favor y ojalá no vuelva cuando hablemos de nacional ojalá se quede por allá usted no tiene que decir nada señor González quien va o quien no va ojalá se quede por allá que venga a hablar como va a reemplazar porque el va a ser el nuevo técnico de Medellín que tiene preparado para el Medellín eso si que lo venga al final pero en el nacional nada termina porque tengo a Camero termino diciendo Rafa únicamente que felicitar a la gente del Deportes Tolima ha conseguido este título lo buscaron y bueno esperar que presenta nacional para el siguiente torneo bueno yo también comparto su felicitación mi querido doctor Arroyave gran campaña bien por el Tolima gran campeón que se la gocen y lo de Almirón y Monetti no es para descabezarlos ahora no se les olvide que en sus momentos hartos aplausos le ha brindado el equipo y no nacionales el equipo más grande de Colombia medio Colombia está gozando porque nacionales eliminaron y media Colombia está también y un reconocimiento para el Tolima grande porque el Tolima grande con huy la derrota nacional en femenino en fútbol femenino y en masculino al final del juego habló con el técnico campeón que dijo este dio la cara es que uno perdiendo ganando siempre va a dar la cara todavía no le conozco la cara al menos porque hasta en los penaltis no dio la cara al final del juego habló Almirón con Don Elkin la Gamero perdón si que obsesión al final con Elkin la bo figura de la cancha fusión tienda para el técnico del equipo deportes Tolima campeón del fútbol colombiano señor Gamero don Alberto felicitaciones por fin campeón el Tolima y se rompe un mito que decían en colombiano que es que el senador no quiere que Tolima sea campeón porque se aumentan los gastos adiós gracias y eso me deja tranquilo que ya no se va a decir más eso me parece que el equipo hoy demostró el senador demostró que quiere ser campeón y bueno eso es para todo para todo y yo creo que la figura hoy es el deporte de Tolima en general le entrego estos espectaculares Converse Prof usted ya conoce la ciudad si no le da la talla Centro Comercial Unicentro felicitaciones gracias gracias muy amable que bonito detalle y si no me quedan buenos voy a tratar de que me queden aquí está la mejor afición de Colombia me encanta la verdad que lo felicito hoy este estadio era una belleza una belleza desafortunadamente no he logrado un subjetivo pero es bonito jugar un estadio así que tanto los hombres se impusieron a los nombres en la cancha fútbol creo que hoy demostraron que los hombres que entran a la cancha y que creen en su trabajo lo pueden lograr y me parece que hoy el deporte de Tolima con lo que cree con la hombría que entraron a la cancha me parece que hicieron algo muy grande que tanto en la semana hablaron de esto de la parte mental para enfrentar un estadio lleno y un gran equipo como Nacional yo les decía a ellos que esto es esto es para hacer historia ellos no saben de pronto lo que hicieron yo siempre les decía fue algo grande venir aquí a ser campeón a dar la vuelta olímpica aquí en Medellín no es nada fácil señor que Dios lo bendiga felicitaciones me dice un amigo de Ibagué que si Tolima era campeón que usted prometió raparse tusarse o eso es mentira no 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 nunca a los crespitos siempre siempre bendiciones hombre amén muchas gracias es el campeón del fútbol colombiano mérito también para el señor Alberto Gamero este es el super debate figura fusión Rafa bueno muy bien al profesor Gamero pero de una vez tenemos unas palabras con el hombre Sebastián Villa que fue en la figura del partido anoche y que se va para el fútbol argentino para Boca Juniors está bien el Tolima Anita Somes por acá por estos lares así habló Villa el hombre de Bello Bellanita fue la figura de la cancha durante el semestre con el Deportes Tolima campeón del fútbol colombiano Sebastián Villa usted donde nació yo soy del barrio Manches del municipio de Bello Antioquia Bello Antioquia y como llegó el Tolima hombre un antioqueño no por ahí el profesor Fabio el Tucho Ortima la oportunidad de ir al Tolima de los 16 años y bueno ya llevo 6 años en Ibaqué que piensa usted de enfrentar un equipo tan grande como Nacional una hinchada espectacular y al final ganar no es un orgullo es una felicidad lo soñé y bueno Gloria a Dios se puede realizar es cierto que usted sea para Boca la otra semana eso parece estoy esperando cuadrar ya con con el el representante Boca que vino aquí que estaba viéndome y bueno que sea lo mejor para mí y no le queda como la espinita de irse y decir no habré jugado yo en uno de los equipos de Antioquia aunque usted está muy joven no estoy tranquilo sé que volveré y bueno voy a jugar en Nacional algún día ¿cuándo se casa? amor ¿qué fecha tenemos para nosotros para ir para el otro año con la ayuda de Dios? sí el otro año ¿seguro? sí primero ya vamos a ir a convivir juntos ya no vamos a ir si me voy para la Argentina ya no vamos a ir juntos con la ayuda de Dios un amigo mío un amigo mío Augusto Velosa que le haga la despedida de soltero que Dios lo bendiga señor y felicitaciones el que gana el que goza así es bueno un saludo para todo el municipio de Antioquia y para el barrio Manchester y bueno que Dios lo bendiga Antioqueño él Sebastián Villa campeón con el Tolima este es el super debate señores Rafa gol bueno Sebastián Villa gran figura y hoy salió una nueva oferta del Atlético de Madrid y de España por Sebastián Villa de pronto el rumbo cambia de dirección yo le escuché una entrevista en una emisora de Bogotá al senador Camargo cuando hablaba de el precio de los jugadores o sea el jugador va de acuerdo al equipo le decía a usted o sea de acuerdo al equipo es el precio yo cobro de acuerdo al marrano esta pausa y regresamos pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra las mejores marcas solo originales a crédito y se encuentra inicial los mejores estilos y marcas este es un unisexo espectacular para hombre y para mujer el dorado a tus pies en un Conver All Star y mire ese color mire color ratón también para utilizar con corbata impresionante Conver All Star color negro para lucir joven y versátil Fusion Tienda todo a crédito 50 inicial Fusion Tienda el mundo en tus pies Fusion Tienda tenis de las mejores marcas Vitrinas de lujo 10 años de garantía estas son las mejores vitrinas me encantan que colores que diseños que estilo su negocio yo me elegí una tribuna una tribuna de estas una vitrina de estas en el PBX 448 2388 toda la información o en el centro comercial me lo voy a colocar 107 vitrinas de lujo y estamos a esta hora a nombre de Corbid la nueva era del vidrio nuevo producto cielo raso en PVC único en Colombia con tecnología de punta Info 448 06 20 Corbid y First Autos Hyundai tienen los mejores estilos diseños en la mejor esquina de Medellín en Guayabal con la calle 14 ahí están todos los modelos de Hyundai si señor para que usted escoja la que más le guste ya vuelve el super debate Portel y Antioquia TV en grande apuesta legal por la salud de los antioqueños la lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia antes de apostar ten en cuenta estos tips no realices tus apuestas en talonarios manuales recuerda que la venta solo puede ser electrónica cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la lotería de Medellín valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas si te enteras de alguna irregularidad repórtala a la lotería de Medellín con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento la sociedad hidroeléctrica informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango no están solas la gobernación de Antioquia EPM las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.com Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido para ti que crees que te las sabes todas ingresa a wplay.com autoriza con juegos soy digital soy digital impresión digital en gran formato corte en láser avisos en acrílico decoración de locales comerciales sublimación decoración vehicular soy digital 444-7071 evolucionamos tus ideas gol ¿sabes quién hará el próximo? entra ya y apuesta en vivo en betplay.com.co y apuesto que con perrenque podrás ser un ganador apuéstale a tu pasión con betplay autoriza con juegos gana cerca de ti la sociedad hidroeléctrica informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hituango no están solas la gobernación de Antioquia EPM las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente siga la información oficial y actualizada en las redes sociales EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.co sigue viendo el super debate por Teleantioquia TV en grande bueno y ahora si conclusiones mi estimado Carlos Alberto Arbelá es el hombre del termómetro sobre las taquillas las asistencias al final como quedó buenas noches Buenas noches Rafa Ángeles hoy presentamos el termómetro hablando de los cinco mejores equipos en asistencia las cinco ciudades mejores en asistencia también los cinco gobernadores del campeonato y recordar cuál fue la asistencia de la noche en el estadio Atanasio Girardo donde asistieron 44.695 espectadores así que en todas las mejores asistencias del campeonato la primera es Medellín 518.336 espectadores la segunda en Cali con 188.870 espectadores la tercera en Bogotá 182.435 la cuarta Barranquilla 163.259 la quinta Manizales 110.386 y por equipos primero nacional Don Luciano 305.817 segundo Medellín 212.519 tercero Junior 163.259 cuarto millonario 111.874 y el quinto Cali 109.997 espectadores los goleadores del campeonato primero Germán Cano del Medellín con 12 goles segundo Ayro Moreno de Nacional 9 goles tercero Iván Rivas de Patriota 9 goles cuarto Omar Duarte de Huila con 8 goles y quinto Humberto Osorio Botello de Rionegro Águilas con 8 goles es todo Rafa Gol Linares bueno muy bien Don Carlos Alberto Arbeláez Luciano por favor voy a hacer el sorteo me regala el señor Osorio puede pasar a los vitrinazos le levantamos la sanción para dar vitrinazos no para debatir Osorio ¿qué de los planes tiene usted para Medellín del 1 al 200 conseguir un buen técnico de categoría no un técnico de estómago como los que están sonando por aquí del 1 al 243 rápido 200 el número 200 corresponde al señor Martías Builes López de Medellín 6 personas en el programa a esta hora 4 hombres 2 mujeres Osorio un número el número 17 de los primeritos el 17 corresponde a la señora Adriana Bustamante del municipio de Amalfi 7 personas ven en el programa 4 hombres 3 mujeres a ver ¿quién sigue? yo soy más sencillo el número 15 está pegadito ahí correcto este corresponde también a otra dama a la señora Rosmira Ospina y ella llama del municipio de Sabaneta 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres 134 el 134 corresponde a Ruth Toro del municipio de Bello 3 personas ven en el programa 2 hombres 1 mujer vamos a premiar el número 25 el número 25 todos por abajo es el señor Elkin Darío Patiño y él está en el poblado de Medellín 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres la voz el chat del 1 al 729 la pregunta de hoy queda para dentro de 8 días o sea que hoy participan todos del 1 al 729 700 700 señoras y señores ¿quién se ganará eso en el Tolima? 700 gana Diego Cartagena en el Twitter y en el Facebook de Rafa Gómez es un vitrinazo señor rápido vitrinazos Martín López Juan Carlos Sosa Miguel Cortés hinchas de Independiente Medellín Oscar Gaviria y Jorge Londoño a la doctora Olga Suárez mira a John Pín Suárez a John Jairo Vásquez a Diego Félix Mateo en el Ignacio Boditech y a Is e no e Isaías Calle y familia para don Andrés Coyo Núñez el actor uruguayo que nos visita hoy en el estudio para Diana Pérez y su esposo Julio en Chigorodó y para Pocho en Itagüí para Dixon y a Drúbal Marín para Marta Espinosa Raúl Muñoz Carlos Uribe y Juan Carlos Pérez vitrinazo para Rodrigo Arboleda que se va para Rusia Lina Roldán la decana del Politécnico Jaime Isaza cada vida un saludo muy cordial en el barrio Simón Bolívar para Doña Lina y Don Víctor ahí que están al pie de la chinca igualmente Oscar Naranjo el mejor pintor paisa que nos está sintonizando siempre Toño Moreno y Capirato en El Paraíso Chocano en Acandí y Luis Fernando Yepes Vázquez en Carolina bueno para Oscar Julián en Ibagué en Ituango el personal de apoyo carabineros en especial para Mauricio Pulgari se nos acabó el tiempo a todos Dios les bendiga recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo todo Dios me hace vivir confiado este martes 12 de junio las comisiones sextas de la Cámara de Representantes y el Senado de la República definirán el futuro de la televisión pública en Colombia